3D Que frio gente, que frio que pasa gente, como están todo el mundo? Bueno, ahorita creo que el audio va a cambiar un poquito porque mi cámara, la grande, se descargó y no traje batería de repuesto y mi cargador no funciona en el auto, así que no puedo grabar, pero tengo la GoPro que estoy grabando desde ahorita, es la vieja confiable, así que no calcule tanto frio el día de hoy, la verdad, la noche estuvo espectacular, noche estrellada que nos hizo dormir a las 9 de la noche no estamos en la cama, estamos durmiendo, un poquito de café para el frío. Tenemos un pequeño problema el día de hoy, es cuando Megan reservó el campamento, solamente había un día para este lugar y el siguiente día tenemos que cambiarnos a otro espacio, así que esto tenemos que sacar, creo, creo, creo que tenemos que cambiarnos de campamento, todavía no lo sabemos, Megan ha ido a preguntar si alguien ha cancelado o no aparecer en este espacio para poder quedarnos y no tener que desarmar. Todo esta hermosa carpa que hemos armado el día de ayer con tanto esfuerzo. Bueno, lo que quiero que vean es los colores con los que despertamos, bueno, estos dos días, el día de mañana, miren estos colores de aquí, las montañas que nos rodean son impresionantes, arriba de las montañas que crecen como pinos, pero digamos, ahorita que está haciendo otoño, las hojas están cambiando en color medio, naranja, con el sol en las montañas y con el sol que le cae a los pinos estos, el paisaje alrededor del campamento, impresionante, la verdad. Y ahora les voy a mostrar un poquito de la casa, que está un poco desaliñada, pero aquí pueden ver lo que son las almohadas, que siempre son útiles en este tipo de terreno. Hemos traído dos bolsas de dormir, estas son mantas para hacer un poco más cómodo el piso. Esta carpa que hay afuera que es mountain trails, yo creo que no es para montaña, yo creo que es más para playa, porque es delgadita. Aparte, no resiste mucho el frío, como lo pude comprobar en la noche. Y la compramos también muy barata en Filipinas, la compramos por 20 dólares, carpa para dos, así que no nos podemos quejar mucho del precio, la verdad, pero nos ha servido muchísimo en este viaje. Ahora les voy a mostrar un poco lo que es el campamento. Tenemos una parrilla para que podamos cocinar, digamos, en la noche o en la tarde, o digamos, solamente para calentarnos, usarla como fuego. Es muy fácil encontrar aquí leña, porque todo el piso está hecho de eso. Ramitas, pasan otras ramitas, este tipo de cositas que no sé lo que es, parece pajita, que se prende muy rápido con el fuego, así que nos ayuda a encender muy rápido lo que es en la parrillita o en la fogata, digamos. Un armario para guardar comida, que es a prueba de osos, así que estos vienen con el campamento, pagas los 25 dólares y te vienen con estos también. Ahí están los baños, que tiene agua que corre, digamos, normalmente, como un baño normal. Aparte hay agua limpia para beber, que puede llenar las botellas reusables que puedes traer aquí. Todo está sumamente pensado aquí para el campamento, que está casi perfecto. Y aparte, ¿qué más puedo decir? Le tiene dos banquitas para que puedas comer también. Y tiene espacio para que pongas el auto y tiene espacio para que pongas la carpa, así que la carpa está en un nivel más elevado para que estés mucho más cómodo. La verdad no sé mucho la explicación para ese nivel más elevado, pero el terreno está mucho mejor, digamos, nivelado. Así que se hace mucho más placentera dormir en ese lugar. Aquí estamos esperando al colectivo bus que nos va a llevar al sitio donde alquila las bicicletas, porque vamos a ver cuántas están las bicicletas. Si están muy caras, no las vamos a tomar. Si están baratas, sí las vamos a tomar por el día. Así que vamos a ver si caminamos o andamos en bicicleta el día de hoy. Miren la belleza de este lugar. Para acá vamos a llegar a la bicicleta y estamos en el medio de rocas, 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 pastos, pinos, rocas, rocas, rocas. Es como si estuviéramos dentro de Markawasi con esteroides. Al final alquilamos las bicicletas. Me pareció un poquito caro. La verdad nos costaron 30 dólares por todo el día. Todo el día que significa hasta las 6 de la tarde que cierra los campamentos de servicio. Así que vamos 30 dólares por una bicicleta que la verdad no me da mucha confianza. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes, digamos, mucha gente ha manejado las bicicletas contra pedal para frenar. Así que esta es contra pedal. Lo que en situaciones de alta velocidad no me da mucha confianza. Y ya tengo la respuesta porque en nuestro anterior campamento tenía el nivel elevado ese. Es porque es para gente discapacitada. Ok, acá vamos a comenzar la aventura el segundo día en Yosemite en bicicleta. Venga, ¿estás listo? ¿Estás lista? La idea de ahorita es darle la vuelta a todo el parque y ver qué hay en el camino. Así que vamos a ir parando mientras que vamos manejando la bicicleta, parando en los lugares que nos queremos parar. Megan tiene el mapa, así que ya está dirigiendo aquí la manada de lobos. Es un lugar demasiado, demasiado chévere. Hermoso por todos lados, los colores de las hojas, el río al lado, los árboles, las, no sé, todo. Uy, este contra pedal me va a matar pronto. Estamos en bajada, así que tengo que parar de grabar, creo. Pero absolutamente todo lo que forma este parque nacional es absolutamente increíble. Y también, voy a decirlo, alquilar las bicicletas vale mucho la pena porque aquí las, digamos, las carreteras o las pistas o como lo llamen son muy buenas, son muy lisas. Entonces es muy fácil de manejar aquí también. Otra cosa que me olvidé de decirles que no olviden, después de ser bloqueador, aunque haya bastante aire, el sol cuando no hay nubes, normalmente no hay nubes, quema bastante, así que te puedes dar. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra bicicleta porque no nos dejan pasar las bicicletas que son alquiladas porque supuestamente es bastante inclinado esta parte de adelante, así que yo supongo que no quiere que la destruyamos, así que no nos permiten pasar. Desde aquí caminamos. Acabamos de llegar al río Mir, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El río? Ah, el lago Mirer. Ah, el lago Mirer. Y la verdad creo que no es tanto el río lo que, digamos, el objetivo de este lugar, sino que la vista porque estamos dentro del valle. Yo sé, mire, estamos alrededor de todas las rocas. Toda la montaña más conocida está House Dome. Creo que está por ahí el capitán. Miran dice que no. Paré un ratito para que vean el color de este camino. Y ahora nos estamos yendo hasta el siguiente destino que no sé cuál es porque se me adelantó el fondo de pantalla de las Mac. Muchos recordarán el que tiene Mac o el que usa Mac, el usuario Mac, el Apple, Logger. Recordarán que el fondo de pantalla, por defecto, siempre viene una montaña que es esa la que vimos hace un ratito. Así que algo para borrar nuestra lista de cosas para hacer gente de morir. Para mí ahorita, hasta ahorita, esta es la parte más hermosa que he visto. Miren, miren a su derecha. Miren a su derecha. A su derecha pueden ver todas las formaciones rocosas impresionantes de este valle llamado Diosdivo. No sé cómo se llaman esas montañas, pero la grandeza, uno se siente que es pequeñito. Ok, ahorita estamos yendo a una de las montañas que siempre quise conocer desde que llegamos aquí y desde que vi. No sé si ustedes son fanáticos de Netflix, pero hay un documental que se los recomiendo si les gusta la naturaleza, digamos, en el deporte de aventura. Es sobre este valle de aquí que se llama Bali Uprising. Está en Netflix, mírenlo si tienen la cuenta, si no, préstenselo a algún amigo o roben la cuenta, no sé. Ok, acabamos de llegar a la parte más cercana del capitán porque Kumea nos dimos cuenta que no íbamos a poder llegar hasta la montaña. Actual porque eran las zonas casi las cuatro y tenemos que volver la bicicleta hace una hora y media. Así que no había forma de que vayamos hasta allá. Eran como cinco kilómetros y lleguemos al volver la bicicleta y vayamos al acampamento antes de que oscurezca. Así que no tuvimos mucha oportunidad, pero Megan me dijo que desde aquí hay un picnic, hay un lugar para comer. No se puede ver el capitán y creo que es una de esas dos montañas que pueden ver ahorita. Una de esas dos es el capitán, una de las montañas o rocas más famosas aquí de todo el país. Así que espero que lo disfruten tanto como yo. Este es, bueno, también encontramos un pequeño río al costado que un tipo medio loco se le metió a bañar. Así que nada más. Creo que aquí ahorita vamos a comer y luego vamos a ir a la bicicleta, ¿no? Vamos a volver a la bicicleta para terminar el día. Intentamos llegar al capitán, no lo pudimos hacer. Todo lo que nos queda es esta vista hermosa y a disfrutar. Vamos a comer atuncito, que hemos traído atuncito, hemos traído sardinas, pan duro y un poquito de tomate. El día no puedo terminar mejor que con comida. Ok, ahora vamos a agarrar nuestras bicicletas e irnos a volver las bicicletas porque nos faltan solamente 20 minutos y no sé cuánto tiempo estaremos del lugar de entrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.